Música Bienvenidos a la 36ª edición de Pingüinos. Durante la próxima hora les mostraremos todas las emociones. 3, 2, 1, ¡vamos! Las vivencias de estos cuatro días. Un baño y una buena hoguera. Hoguera, hoguera, hoguera. Hoguera, hoguera. Hoguera, hoguera, hoguera. Y los momentazos. Son unas envidiosas porque ella no las está sacando. Es eso, ¿no? Pero porque soy la más guapa. ¡Pingüinos! También les mostraremos algo muy esperado en Pingüinos. Por supuesto, esas campanadas pingüineras porque hacen que empiece el año motero. Y cómo no, después de esa noche todos se quedan con sueño. Pero no pasa nada porque aquí se ha venido a darlo todo. Y como vemos, las tiendas de campaña están todas vacías. Otro de los momentos más esperados que tenemos en Pingüinos, como no, es el desfile de banderas. Y hay que decir que este año lo que se esperaba era que fuera uno de los más multitudinarios en estos 36 años. Y ahora nos vamos a tomar un aperitivo que tenemos ahí, un ambiente estelar. Si podéis ver esta vista que tengo aquí, soy un auténtico privilegiado. Ahí tenéis como los pingüinos están disfrutando de esta en Valladolid auténtica. También en nuestro programa lo que vamos a destacar son los conciertos. Por supuesto, un gran atractivo los conciertos que teníamos este año. Vemos un pequeño avance. También vamos a ver el desfile de antorchas. Por primera vez lo hemos retransmitido en directo a través de la 8 de Valladolid. Y lo que hacemos en este programa es mostrarles un pequeño resumen. Y después de lo que os hemos contado, me imagino que se quedan con nosotros. Es un programa hecho con mucho mimo, con muchas ganas. Y sobre todo es un programa que les muestra todo lo que ha acontecido en la 36ª edición de Pingüinos. Una, seguro, una edición que será de las más recordadas. Todo comenzaba el jueves, por supuesto. Con muchas ilusiones, con muchas novedades en esta campa que es donde estamos. Estamos en la antigua hípica militar. Y como saben, se ha ido remodelando año tras año. Y hay que decir que las instalaciones este año, la verdad, que están de dulce. Lo que hacían era ir llegando los más madrugadores. Y nosotros quisimos estar con ellos un ratito mientras cenaban. Y como no, se preparaban para lo que tocaba y para lo que llegaba este fin de semana. Esto es lo mejor que hay en fin. Al cámara. Hay que untar el churro. Le ofrecemos un churro al cámara. Cámara, un churro. Un churrito para el cámara. Ahí, ahí está. ¿Queréis, queréis churros? Y ahora ya estamos en el viernes por la mañana. La organización tiene todo preparado, pero hay que decir algo. Está claro que hay grandes eventos para esta 36ª edición de Pingüinos. Pero hay uno que triunfa, podemos decir, que por encima de todos. Que es el juntarte con los amigos alrededor de la hoguera. Hay muchos de los motoristas que vienen hasta aquí que se juntan una vez al año. Y es en esta cita, en Pingüinos. Pero lo que vamos a hacer es ir con nuestra compañera Samantha González, que ya quiso estar en ese despertar de jueves a viernes con los más madrugadores, como decíamos. Y aparte, quiso hablar con ellos y comentar un poco qué es lo que esperaban de este fin de semana. Vamos a verlo. Así es, nos hemos trasladado hasta el lugar en el que van a dormir y van a vivir estos pingüinos durante estos días. Y queremos conocer esas primeras impresiones y cómo han vivido esa primera noche, que me parece a mí que ha sido muy, pero que muy fría. Pero lo mejor es que se lo preguntemos a ver qué nos cuentan. Acompáñadme. Pues aquí estamos, al calorcito de la hoguera, porque como decíamos hace mucho frío. ¿Cómo ha sido esa primera noche? Pues un poquito fresca, pero bien. Muy bien, muy bien. Lo hemos pasado fenomenal. Con la hoguera, pues no hay frío. ¿Cómo os habéis preparado para venir hasta aquí? ¿Os habéis puesto muchas capas encima? Bueno, pues más que una cebolla. Un montón de capas, que no me podía ni mover para ir al molido con Michelin. Ya que soy gordo, pues fíjate. Muchísimas capas, pero bueno. Pero a pesar del frío, ¿merece la pena venir aquí? ¿Por qué? ¿Por qué os gusta tanto esta concentración de pingüinos? Bueno, porque nos gusta el mundo de las motos y se lo pasa uno fenomenal aquí. Nos vemos de una vez al año con todos los amigos y bueno, es una forma de pasar un fin de semana agradable. ¿De dónde venís vosotros? Nosotros de Pozaldez, de aquí al ladito. Pero os habéis juntado con algún amigo también que no es de aquí, que viene desde bastante lejos. ¿De dónde eres? De Tenerife. ¿Y cómo se lleva ese cambio de temperatura desde Tenerife aquí a Valladolid, que estamos abajo cero? Como dice él, con un montón, montón de capas. Sí, sí, no es exagerado el frío que hace aquí, mi madre. Ahí ni pensarlo. Al lado de la hoguera y tal, con los calditos pingüineros y aquí el compi que hace unos garbanzos que no vea, pues se va pasando, el frío se va pasando. Estamos repitiendo del año pasado y que ya vinimos, que nos adoptaron, que los conocimos el año pasado. Aquí ya tenemos la familia de Valladolid. Bueno, nos hemos metido dentro de una de estas tiendas para no pasar tanto frío. Contadme cómo habéis preparado esto para estar a resguardo. Hombre, somos un motoclub que somos de aquí de Valladolid y sin querer, pues un poco, pues la cercanía, pues nos deja un poco tener esta infraestructura, ¿no? Tenemos una carpa súper grande y dentro las tiendas de campaña. Dentro las tiendas de campaña. Entonces, pues de alguna manera te proteges de este frío, ¿no? Por aquí podemos ver alguna de esas tiendas. ¿Cuánta gente hay que estos días va a vivir aquí? Pues seremos unos 26, 28, 30, depende. Hay veces que se queda uno más, falta mucha gente de venir todavía, que acamparan todavía afuera. O sea que, bueno, pues bien. Bueno, esta noche supongo que habrá habido mucha fiesta también y tenemos por aquí algunos que todavía están durmiendo, aunque sea un poco tarde ya, ¿verdad? Un poco tarde, correcto, así es. Vamos a ver a alguna de esas personas que tenemos por aquí durmiendo, a ver cómo les pillamos. Yo creo que no nos va a atender, que está durmiendo todavía, que quedan unos días muy intensos por delante y hay que descansar para disfrutar de esos pingüinos. Bueno, pues aquí tenemos a otro grupo de personas que ha querido venir a este pingüinos, no perdérselo, porque ¿cuántos años lleváis viniendo? Pues cuatro, este es el cuarto año nuestro. ¿Y desde dónde venís? De Sevilla, aquí al ladito. Además, no hay una temperatura también. Y por supuesto en moto, habéis venido desde allí, ¿no? Aquí tenemos, que no venga en moto, que no venga. Ni que no duerme aquí tampoco, yo os he dado a todo el mundo. La experiencia de venir en moto, dormir aquí. ¿Y cómo os habéis preparado para pasar la noche y el resto de noches? ¿Qué os esperan aquí? Pues nada, nuestra canterita, la madera, una buena comida, unos buenos amigos, ya está. Eso es suficiente. Hay que decir que han traído 400 toneladas de madera para poder hacer esas hogueras aquí en pingüinos. Oye, ¿y me enseñaríais un poco cómo tenéis preparadas las tiendas de campaña para dormir? Las suyas, pues de las mías, ¿no? Vamos a ver si nos la ha enseñado un poquito por aquí. A ver, cuéntanos cómo lo habéis preparado. Pues nada, mirad, debajo del corchón un aislante, ¿vale? Que se vea, intentando cubrir un poquito del frío. El corchón, la manta de la abuela, que es lo mejorcito que hay, que es casi un dedo. Te metes debajo y ya no te puedes mover. Y debajo tengo un saco militar y poco más. Y esperad de que no nos haga mucho frío. También vemos por ahí algo de comida, las botas para montar en la moto, ¿verdad? Sí, porque además aquí nos la tiramos. Una cosa es la ropa de la moto que la tengo por ahí arrinconada. Y después aquí te pones lo mismo. Térmico, pantalón vaquero, una bota con un poquito de pelito por dentro. Y bueno, y lo que tú estás viendo ahí. Puerto de India, un poquito de Puerto de India para que no falte. Que también nos sirve para entrar en calor, ¿verdad? Pues esto, por supuestísimo. El año que viene aquí, como un clavo, ¿no? Segurísimo. Y además lo aconsejo, que venga todo el que quiera. Es una experiencia muy bonita. Bueno, y tenemos por aquí a más gente que también viene desde lejos. Chicos, ¿desde dónde venís vosotros? Pues unos de Badajoz, yo. ¡Hola! Y esto es de Sevilla, ya sabes tú, el extranjero. Bueno, desde Andalucía viene mucha gente. ¿Y cómo ha sido ese camino hasta aquí, hasta Valladolid? En moto, por supuesto, ¿no? Sí, claro, por supuesto, en moto. Y además perfectamente porque estamos ya acostumbrados a venir varios años. Y el camino, perfecto. Muy bien, un poquillo de frío, pero vamos, bien. Te iba a preguntar cómo ha sido esa noche. ¿Mucho frío? Que va. Hemos pasado más frío otros años aquí que esta noche. ¿Cómo os habéis preparado para combatir ese frío? A base de vino. ¿Cuántas botellas cayeron de noche? Cuatro o cinco botellas de vino, caldito. Yo he quemado hasta las botas, que mira, me he comprado una nueva porque las quemé anoche en la hoguera. ¿Y cómo se presenta esta concentración de pingüinos de este año? Bien, promete. ¿Qué es lo que esperas con más ansias? La musiquita, los conciertos en vivo. Eso es lo que más esperamos, los conciertos, las motos. Y aquí también es una forma de conocer a gente que tiene la misma pasión que vosotros, que son esas motos, ¿verdad? Este mundo lo que tiene es que aunque no te conozcas somos todos amigos. Y es lo bonito que tiene, que no conoces a nadie, no conoces las motos, pero te acercas y todo el mundo enseguida entra al trapo. Y después de conocer las primeras impresiones de esos moteros que vienen a pingüinos, que son valientes y que vienen aquí a pesar del frío y que cogerán estas motos a lo largo de estos días para disfrutar de su pasión, nosotros nos vamos a la presentación oficial a ver qué nos cuentan. ¿Qué novedades tenemos para este año? Desde un stand que tenemos de la DGT para que tú puedas ver los síntomas y la conducción cuando vas con una copita de más, con unas gafas virtuales que te vas a colocar y dices, bueno, si alguien ha tomado algo de droga, exactamente igual, va a ver ese efecto con las gafas. Tenemos una carpa, como veis aquí, gigante, que tiene de la altura de cuatro pisos para evitar las inclemencias del tiempo. Aunque creemos que esta edición no nos vamos a mojar para nada, pero bueno, es un precedente para esta y para las siguientes. Hemos mejorado considerablemente en cuanto a calidad los espectáculos musicales para que la gente disfrute. Hemos incrementado también las actuaciones de Stun, se ha incorporado una nueva, se ha creado una exposición de motos antiguas. Ahora mismo tenemos 8.500, 9.000 inscritos a estos momentos y eso quiere decir que posiblemente pasemos los 30.000. Estamos preparados para ello y tenemos todas las instalaciones montadas para poderles atender. ¿Qué va a suponer para la ciudad de Valladolid esta 36ª edición de Pingüinos? Bueno, yo creo que la consolidación definitiva de una seña de identidad que corrió el riesgo de perderse y que ahora está cobrando cada vez más fuerza, cada vez más empuje, cada vez más excelencia en la organización porque como veis, cada año se incorporan cosas nuevas. Hemos invertido una cantidad importante en todo el tema de cunetas, de caminos, para condicionarlo bien, alumbrado público que antes no tenía. Es decir, bueno, yo creo que la concentración cada año es más grande, pero también sobre todo cada año es mejor. ¿Se va a animar a coger la moto? No soy motero, yo tuve las ganas de tener moto como casi todos los jóvenes, pero en esa época quien mandaba eran mis padres y eran los que tenían el dinero para comprarla y me dijeron que no. Y luego ya cuando tuve ya posibilidad de comprarla ya era más mayor y ya me había posicionado en las cuatro ruedas y de ahí no me he movido. Así que la moto no la voy a coger, aunque sí que haré mañana el desfile de antorchas con uno de los organizadores de TurismoTú. Muy bien, muchísimas gracias, Óscar. Y yo me voy a quedar aquí disfrutando de esta 36ª edición de Pingüinos porque merece la pena vivirlo desde dentro. En la tarde del viernes, como ya se hizo el año pasado y en anteriores ediciones hubo un tiempo que se hacía y esperemos que sea una tradición que se mantenga a lo largo de los años, nos vamos hasta mojados, así es. Y hay que decir que allí encontrábamos a dos grandes, vamos a estar con Nancy Roca y con Humberto Ribeiro, que ambos nos van a demostrar todo lo que se puede hacer encima de una moto, incluso cosas que jamás te creerías. Bienvenidos a Pingüinos Amojados por segundo año consecutivo, una tradición que en nuestra opinión nunca debió de perderse, pero entre unas cosas y otras se ha perdido. Y la verdad, pues decir que estamos muy orgullosos todo el pueblo de recibir a Pingüinos. Es un honor colaborar y formar parte de esta gran familia motera y más representando lo que representa Valladolid, dicho por su propio alcalde como una de las tres fiestas más importantes de la ciudad. Y la verdad que un pueblo como Mojados ser partícipe de esta fiesta motera, de esta gran fiesta de la moto y el apoyo que también nos ha brindado la propia organización de Pingüinos, la verdad que para nosotros es un gran orgullo y esperemos estar a la altura, un día como hoy. No, no, no. Bueno, pues ya estamos enmojados un año más, ya tenemos aquí a los pingüinos 2019, 36ª edición y bueno, pues desde que acabó la edición del año pasado preparándolo para poder tener la mayor hospitalidad con nuestros visitantes. Ahora, en unos instantes, comenzarán Humberto Ribeiro y Naci Roca a deleitarnos con sus acrobacias en su exhibición de Stun. Hola, muy buenas. Un año más aquí en Pingüinos 2019. Hoy estamos aquí enmojados, actuamos a las 5 de la tarde después de la excursión que vienen y actuaremos hoy y mañana estaremos en la acera de Recoletos a las 12 y media y a la tarde 18.00 en Centro Comercial Valsur, que además hay una exposición de motos este año. Está todo muy chulo, se lo han currado este año. Bueno, como novedad este año llevamos la BMW S1000 XR, que es una moto muy radical, pero tirando a turismo, es una mezcla de deportiva y rutera. Y bueno, para que todo el mundo la pueda disfrutar, ya veis, la llevamos hasta con una maleta para que la gente vea que con una moto de serie se puede también jugar y lo segura que es. Como siempre, la estrella, el guat. Jugaremos con una moto que le desmontaremos la rueda. Para mí es un sueño estar aquí cada año que vengo. Vengo desde el 2006, es una pasada. El ambiente es flipante. Hoy venía a la altura de Huesca. Yo vengo desde Barcelona y estaba a menos 5 grados y digo, están locos. Veía gente en moto, yo con la calefacción, digo, alucinando. Y bueno, la verdad que cada año más y más y más. Y esto, yo creo que hasta cuando me jubilé, vendré a ver a los pingüinos. Que venga pingüinos y que venga pingüinos 2019. Nos vemos. Chao. Un día, un día lo vas a hacer sin pies. Os vuelvo a recordar que después de la actuación, en la parte de atrás donde están las furgonetas de los pilotos, hay un aperitivo. Ir por allí porque merece la pena. Hola, nos vemos aquí en los pingüinos de 2009. Ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que vienen aquí. Una concentración muy buena, público muy gentil y mucha adherencia de acrobacías. Aquí traigo a mis motos para el año 2019. Traigo una Harley Davidson 883R, que es la primera vez que andé con ella, fue el año pasado ahí. Esta es una mota portuguesa, fue la primera mota que yo estuve en pequeño. Esta mota aquí es una CBR900, que es una mota que se llama mota de drifte. Y esta es la mota principal, una CBR600, que es una mota que ya me acompaña hace 4 o 5 años, que no truco por nada, es una mota muy equilibrada, un motor muy bueno, que este motor ya tiene cerca de 5 o 6 años trabajando en las acrobacías. Que viva pingüinos y que viene a pingüinos 2019. Que viva pingüinos, 8 años. Aquí estamos con los pingüinos, con un chorrito calentito, sopa castellana. Y bueno, pasando un poquillo de frío, pero lo hacemos con gusto. 2.000 chorritos, miren, tenemos chorritos en mojados, 2.200, aquí, 2.500 chorritos. Venga, para Miguel la luz y la esperanza, o sea que no lo vemos aquí, pero bien. Así que bueno, ¿sabes? Mira la de tu bien. Mira que bueno lo tenemos, este mojado tenemos todo bueno. La sopita castellana, que está divina, muy calentita, sopa castellana, sí, está muy buena y calentita, pero entraré en calor. Son unas envidiosas porque ella no las está sacando. Es eso, ¿no? Pero porque soy la más guapa. ¡Pingüinos! Viernes por la noche y hay que vivir lo a tope, por supuesto. Por ello, The Credent Beat, también Rock and Roll Circus y la Orquesta Mondragón fueron los que se encargaron de que aquí detrás, de donde me encuentro, se viviera la fiesta de verdad. Bueno, lo que también pudimos vivir son esas campanadas pingüineras que este año tuvimos la suerte de tener la presencia de la ministra Reyes Maroto. Hola, ¿cómo estáis? Somos The Credent Beat. Yo soy Kenny. Manu. Yo soy Iván. Ramón, queremos saludaros a todos los televidentes, amigos de 8 Valladolid y que es un placer estar esta noche aquí en la Concentración Motera Internacional de Pingüinos, que ha sido todo un éxito y estamos encantados. ¿Cómo ha ido? Bueno, ha ido muy bien, ¿eh? Muy bien, es fenomenal. Ha ido, no ha habido 2-1, bueno, no digas eso. Bueno, estamos encantados, como ha dicho Ramón. Yo además soy un aficionado de la moto y además he venido a la primera edición que se hizo en Tordesillas, pero luego he venido más veces. He seguido viniendo asiduamente. Yo vengo con mi moto, o sea que yo sí soy fiel a la concentración. Y para mí, desde luego, es un honor, un orgullo el que, aparte de haber venido como motero, en esta ocasión he venido a poder brindar a la gente, además con la canción que dedicó Ramón, que hemos sacado con Pingüinos en la carretera. La verdad es un placer, ¿eh? Saludos a todos. Vale, yo un saludo. Bueno, contentos todos de estar aquí y, bueno, que no hace nada de frío, nos habían dicho que iba a hacer frío y esto no es nada. Traeros un bañador, ¿eh? Hemos venido abrigados, pero realmente aquí en Maga Corta está bien ahí, hemos visto gente ahí tomando el sol esta tarde y muy bien en Valladolid. Se está muy bien, muy bien. Y de pinchos. Estamos contentos de estar aquí en una gran fiesta motera. Yo he sido uno de los que me he quedado Maga Corta. Quería probarlo. Ha encogido por eso. No me lo creía el frío que hacía en Valladolid. Y bueno, sí es cierto, hace mucho frío y... No. Y bueno, estamos... Estamos gritando. Vamos. Y bueno... ¿Os queráis el fin de semana? ¿Qué vais a hacer? No, volvemos a Madrid porque tenemos... Tenemos compromisos también en Madrid. El domingo tenemos un especial de manda a Madrid, de 9 a 11 por la mañana, un especial de Creed en Bid. Y entonces estamos comprometidos. No, yo mañana también. Pero seguro que volveremos... No, yo mañana por la noche tengo también. Volveremos y estas tierras que nos gustan muchísimo. ¡Vamos! 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 Buenas noches! Estamos en la plaza de pingüinos. Estamos en la caseta donde repartimos caldo y carajillo para todos los pingüineros. Ahora os vamos a ir explicando poco a poco en cada caseta lo que hacemos. 2.000 litros por lo menos. Muchísimo. Pues la gente viene con mucho frío y echamos un poquito de vino deserrada para amenizar el caldo y tal y la gente le está encantando el caldo como veis la caseta está a tope. Vamos para la otra caseta. Esta es la parte trasera donde tenemos aquí almacenados todos los suministros. Aquí como veis es la tienda del merchandise de pingüinos. Se vende todo tipo de ropa de pingüinos. Aquí tenéis desde polos de caballero, polos de señora, cazadoras polares, gorros polares, pingüinos para llevar a casa a los niños, bufandas de pingüinos. Tenéis de todo un poquito. Y ahora vamos a pasar a donde repartimos los piñones. Aquí estamos repartiendo los piñones y las copitas de barro para el champán. Ahora habéis llegado tarde. Estas estanterías estaban completamente llenas de cazuelitas de barro. Cada cazuelita de barro lleva dentro su bolsita con sus 12 piñones para las 12 campanadas. A la gente se le entrega con su teque a cada persona uno. Y luego en la plaza de pingüinos a todo el mundo se le reparte champán. Que lo reparte la asociación de Puente Duero que nos vienen a echar una mano todos los años. Bueno, espero que os guste, que disfrutéis y toméis una copita de champán. ¿Vale? ¡Que nos vamos! ¡Gracias tío! ¿A dónde vienes? ¿Dónde? De Madrid. De Madrid. ¿Qué tal la cafetera? Verona. Aquí el madrileño soy yo. Yo vengo, vengo de Madrid. Bueno, como habéis visto ya hemos hecho el reparto masivo de la copa artesana de champán y los piñones. Ahora estamos preparando ya las campanadas para entrar en ese año nuevo motero. Nos está acompañando para esa celebración del año nuevo nuestro alcalde de Valladolid, Óscar Puente, la delegada del gobierno Virginia Barcones y la ministra de Turismo e Industria Reyes Maroto. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a celebrar ahora las campanadas pingüineras con los piñones típicos, tradicionales de nuestra tierra y con nuestro espumoso de calidad que no desmerece a ningún otro champán, a ningún otro cava del mundo. Así que apunto ya de uno de los grandes hitos, de los grandes momentos de pingüinos. Pues Edu, tú lo has vivido. Tú has vivido la fiesta de la moto aquí. Te acuerdas del agua que chupamos después de haber perdido pingüinos y ya ves cómo está esto. Es impresionante el paso adelante que se ha dado este año además con el tema de la carpa. Bueno, yo creo que está claro que la calidad de la concentración va ganando cada año y bueno, pues el ambientazo que hay, yo creo que esto es inenarrable. Bueno, yo siendo vallisoletana conocí allá pingüinos y he querido también aprovechar que soy ministra de Turismo para poner en valor esta fiesta. He hablado de que era una fiesta singular, una fiesta a la que permite situar también a Valladolid, ¿no? Mucho más allá de lo que es una ciudad dedicada a la cultura, al patrimonio, al cine, ¿no? A la Semana Santa. Nos permite también situar a la ciudad, bueno, como un referente en un ámbito que me decían, ¿no? Que al final lo que hacemos aquí es hacer amigos. El mundo de la moto es un mundo muy particular y yo, bueno, estoy casi como embajadora animando y así lo he hecho en Twitter. Animando, bueno, a todos los moteros pero también a visitantes y a gente que se acerque a ver esta gran fiesta. Una fiesta además solidaria en la que contribuimos todos a generar riqueza, empleo. Yo creo que es un ejemplo de que se puede hacer de la ciudad también un ejemplo de solidaridad, de entrega. Pues estamos aquí celebrando la noche vieja pingüinera. Para Valladolid pingüinos es una gozada, es la mejor expresión de lo que somos. Alegría, disfrute, buen rollo y mucha fiesta. Quiero que todo el que esté en su casa lo vea, lo pueda disfrutar y venga mañana, porque mañana la fiesta sigue. Hoy toda España tendría que estar en pingüinos y buena parte de España está en pingüinos. Pero han venido de todas partes, han venido de Europa, han venido de más allá de los mares. Estamos encantados. Ahora mismo Valladolid es el centro motero del mundo. Bueno, pues pingüinos cada año crece gracias al esfuerzo de Turismoto y a esa apuesta por la excelencia, por mejorar cada año en un ambiente impresionante que hace que cada año más gente quiera participar. Estoy segura de que este año se van a pasar los 30.000 participantes y también desde el gobierno de España hemos querido colaborar este año con la carpa de la DGT. Un ambiente impresionante que nos sitúa en el mundo y que hace que se conozca Valladolid y Castilla y León. Animar a los que no han venido este año a participar porque cada año excelencia y cada año esfuerzo por mejorar. Un fuerte aplauso para todas las mujeres. ¡Ahí está! ¡Vamos! A todas las mujeres de pingüinos que las hemos conseguido sacar ahora de los puestos, que no creáis que es poco, porque todas están ahí encantadas de trabajar para vosotros. Quiero que vengan todas las representantes de pingüinos aquí a nuestro lado. Ana Rebondo, nos acompaña también en esta edición la delegada del gobierno de Castilla y León, Virginia Balcones. Nos va a acompañar también la ministra de Turismo, Reyes Maroto. ¡Tómala! Vamos a encabezar la excursión con nosotros. Yo tengo una figura pingüinera alucinante. Fuerte el aplauso. Esas manos van a Javier Gurruchero. ¡Vamos! ¡Vamos! Que sepáis que el apellido a un pingüino no nos contarán seguro la historia. ¿Estamos listos ya para hacer nuestras campanadas? 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Ahí vienen los cuantos Súben este sonido Son los cuantos, son los cuantos Mira que lo he espirillado Ay, ay, ay Son los cuantos Y ahora sí con todos los motores Que nos vamos al 2019 1 Bueno me callo Que este va a la educación alarma la boca llena Corre el que estamos un comor que no se lesika la boca llena takeaways a estas denominadas Para el investor La cara se lesiga la Pemprea Ya, el duro que anda en la Wy seaweed Sin Depané Así es que en la�quil乐 el que 라고 encontré ¡Gracias por ver! 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 Música Y llevamos por lo menos 20 minutos o un poco más Pero este tipo de atascos no molestan No, este no Música 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 Bueno pues aquí estamos en la acera de recoletos Disfrutando del primer song de stunt que tenemos Como una de las actividades estelares Aquí en la 36ª edición de Pingüinos Aquí hemos empezado a las 12 y media Justo al concluir el desfile de banderas Como habéis visto ahora mismo Y ahora nos vamos a tomar un aperitivo Que tenemos ahí un ambiente estelar Si podéis ver Esta vista que tengo aquí Soy un auténtico privilegiado Ahí tenéis como los pingüinos están disfrutando De este Valladolid auténtico Dos nada más concluir aquí En este fabuloso paseo De Valladolid Capital auténtica Súper alucinante Nos vamos de nuevo a la carpa Pingüinos A disfrutar de otra de las actividades estelares Y novedosas de esta edición El vermut motero Y a la noche Soversion desde Portugal Los pichas Ya sabéis gran éxito que tuvimos en la plaza Los tenemos este año en Pingüinos Y después el plato fuerte Te-qui-la 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 Mi estudio pues Que va a tener un próximo Un segundo ¡Oye! ¡Oye! Muchísimas gracias Hola nosotros somos Soversion Venimos desde Portugal Y es un placer estar aquí En Los Pingüinos Un saludo a toda la gente de Valladolid Nos ha encantado Buenas noches ¡Pingüinos! 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 Soy el capital De la nave Tengo el control Llamando a la tierra Esperando contesta a Dios Soy un cowboy De espacio azul eléctrico A dos mil millones de años A dos mil millones de años Luz de mi casazo ¡Pingüinos! 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 Como un cuento de ciencia o ficción No estoy tan mal Juego al coche con mi ordenador Se pasan los días No hay noticias Desde la estación Oh, 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 oh ¡Viva! Ahora nos vamos a ver el desfile de antorchas Está claro que aquí donde nos encontramos está trabajando mucho para que ese desfile de antorchas no se haga como saben Ese desfile se hace para recordar a las personas fallecidas, a los motoristas fallecidos en el último año en accidentes de tráfico Esperemos que de verdad, gracias a su trabajo y el nuestro, con nuestra concienciación Consigamos que ese desfile ya no se haga, que se haga con otros motivos muy diferentes Pero que no se haga para recordar a los motoristas fallecidos ¡Viva! 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 Las banderas Las banderas están bien porque tienes más contacto muchas veces con la gente que vas parándote con los niños y demás Y esto es más emotivo, por lo que el significado que tiene Cuando tienes amigos que se han matado con la moto, te llena, te llena Pues se lo digo a todos los moteros que han fallecido en las carreteras Y no a los guardarraídes, por favor, que no les quiten ya, ¿vale? En primer lugar, dar las buenas noches a la 8 Valladolid, a todos los telespectadores Y vamos a estar ahora mismo, en breves minutos, vamos a quemar la falla Que como se sabe, una quema de falla es el fuego purificador Vamos a quemar los malos espíritus y vamos a desear todo lo bueno posible para el año que viene En esta edición, la falla consiste en una réplica del sello de Valladolid Que ha editado el servicio de correos donde también venían pingüinos Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido este sello de Valladolid, esa réplica Pero por todas las localidades que han pasado pingüinos Es decir, Herrera de Duero, Fuensaldaña, Tordesillas, Huecillo, Simancas, Puente Duero Y ahora aquí en el Pinar, y eso es en lo que consiste la falla Vamos a quemar esos malos espíritus y el fuego, de alguna manera, ese fuego que nos viene a reconfortar Pues lleva desde que estuvimos en Boecillo En Boecillo porque cuando íbamos a Tordesillas, bueno pues con llegar a la plaza era suficiente Y en Boecillo parece que nos faltaba algo, entonces creamos la quema de falla En Boecillo también lo hemos hecho luego en Simancas, en Puente Duero y aquí también, por supuesto ¿Quiénes son los encargados de quemar esta falla? Pues ahora estamos esperando que viniese nuestra Ministra de Turismo, que este año está siendo nuestra madrina Y no sé si llegarán, porque hay tal follón y tal tráfico Que nos gusta ser muy puntuales y si somos puntuales no llega Entonces estamos intentando decidir si seguimos siendo puntuales O dejamos cinco minutos de cortesía para que sean ellas las que enciendan la falla En eso estamos ahora mismo pensando La falla la construye, bueno pues un artista que es Juan Villa Tiene el taller en Dueñas, lleva ya construyéndonos la falla durante mucho tiempo Juan Villa además hace muchas figuras que estamos viendo en el cine de mitología Bueno pues es un auténtico artista Y puede tardar la falla en quemarse pues media hora aproximadamente En lo que prende y luego va cayendo y se queda en sus rescoldillos Media hora, cuarenta minutos Porque como digo, hay tantos momentos cuando hablamos de las excursiones, de los desfiles Cada persona pues es, bueno, le apetece pues un punto Algunos en la falla, otros en la excursión de las banderas, otros en el desfile de antorchas Cada uno tiene un gusto Y como digo yo, cuando preguntan ¿A quién quieres más? ¿A papa o a mama? Entonces bueno, pues nos gusta todo ello ¿Para ti es tu momento favorito? Bueno, es el momento ya que nos relajamos Porque ya con esto se va finalizando Pingüinos Es el último, por así decir, el último punto que hacemos Y llega un momento de relajación, de que todo ha ido bien, que ha ido fenomenal Y entonces ya empezamos a pensar en la edición que viene Tenemos bomberos, tenemos extintores Y está todo el club también para, bueno, pues para evitar que no haya ningún incidente Bueno, para despedirle hay que pedir los deseos para cuando viene Entonces, lo primero, que no tengamos incidentes con la moto Que disfrutemos mucho y que nos volvamos a ver al año siguiente Que no es poco Ya lo primero Gracias por ver el video. 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 ¡Opa pues! ¿Cuántas horas dormís normalmente en pingüinos? Pocas, pocas. Tres diarias y ya está. Un consejo es que se fijen que no haga frío. Pero en Mayaliz hace mucho frío. Bueno, pero... ¿Cómo se dice la frase de Sarna? Con gusto no pica. Con gusto no pica. ¿Cuál es la mejor forma que tienes tú para calentarte? Anticongelante. Como las motos llevan en el motor, pues yo lo llevo en las venas. ¿Estar acompañados de una persona muy especial o tener la hoguera al lado? Irte a un hotel. Un mensaje hospitalario para la gente que venga de fuera porque viene mucha gente de fuera. Hombre, por supuesto. Aquí en Mayaliz es una zona con... Le gusta la moto y tal, así que... ¿Qué palabras más motivadoras para la gente que vaya a venir? Hombre, claro. Para mí las antorchas han sido, o sea, algo totalmente nuevo y muy, muy, pero que muy emotivo, la verdad. Esto es Santander y al mundo entero, vamos. ¿Qué es lo que más te gusta de conducir en moto? Hacer caballitos y por aquí, por el pinar, correr un poquillo. Y sobre todo, pues las hogueras. ¡Venga, ahí, venga! ¿Qué os gustaría corregir o cambiar? Todos estos cortes de inyección todo el rato, yo creo que sobran. En algunos momentos está bien un poco de emoción y de tal, pero tanto no lo veo necesario. Quizás poner más baños para las chicas, ¿no? Evidentemente que es una cola de media hora o 45 minutos, es un poco... Pero bueno, que es normal en los eventos de estos niveles, pues que es lógico. No cambiaría nada, veo que está muy organizado. Y algo típico también es, a mí me encanta, saltar las hogueras. Así que vamos a probar, si no me mato, a saltar las hogueras. Por Pingüinos y por la Ocho Valladolid. ¡A por ello! ¡Viva España! Hola, muy buenas. Estamos en Pingüinos, hemos querido venir aquí para explicar a todos los motoristas lo que es viajar en moto por los Estados Unidos. Una cosa, una aventura magnífica y espectacular. Y creemos que es el sitio donde teníamos que venir. Y realmente, después de estos días, lo hemos aprendido y realmente es el punto. Pingüinos es único, nos hemos quedado fascinados de lo que es esta concentración. 30.000 moteros por aquí, es algo increíble. Bueno, estamos viendo aquí como la gente cuando llega a Los Ángeles recoge las motos y empiezan a probar las motos, hacen el papeleo y empiezan para mirar lo que va a ser, se les explica lo que es la moto y entonces empieza la aventura. Esta es en Los Ángeles, pero normalmente la ruta 66 empieza en Chicago y en Chicago es lo mismo, la misma operación. Se les entrega la moto y empezamos para adelante los 4.300 kilómetros. Bueno, lo que proponemos es hacer la ruta 66 con una Harley Davidson por los ocho estados que cruza la ruta desde Chicago hasta Los Ángeles, también con desvío a Grand Canyon y con desvío a Las Vegas. Cruzamos lo que es la auténtica ruta 66, vamos buscando, algunos trozos están cortados, pero vivimos el backcountry americano, realmente la América profunda, lo que era la historia de América, porque aquella ruta fue muy, muy importante en 1924, que fue cuando se empezó a diseñar la ruta. 14 días, 12 días en moto, una pasada, más o menos 500 kilómetros diarios es lo que venimos a hacer y algunos días, alguno menos y algún día hasta 580 kilómetros. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de Viajes Alcón, aquí en Valladolid. Carlos es la persona más adecuada, la que está llevando todo esto y es la que también organiza la gran salida que se va a hacer el 30 de abril, organizada por Pingüinos, que hacemos un mix, que es la parte del oeste americano, la parte turística, más los sitios más emblemáticos de la ruta 66 y Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion Canyon, etc. Una ruta realmente espectacular. Con nosotros se pueden poner en contacto o bien con victor.eaglerider.com o www.eaglerider.com Aquí estamos siempre y a vivir la aventura de la moto. Están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás Y sabes que te estás haciendo grande y eso está bien Pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar El niño aquel que tú eras antes se fue hasta que aunque eres el mismo Ya no es igual, parece distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie, no Ahora estás pensando todo el tiempo en el que dirán Un café, un cigarrillo y un ademán De hombre serio y en su lugar Y también has cambiado tu modo de pensar Y eso es lo que está bien y lo que mal Con gran seguridad Y el niño aquel que tú eras antes se fue hasta que aunque eres el mismo Ya no es igual, parece distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar No, no, que el tiempo no te cambie No, no, que el tiempo no te cambie Queridos amigos y amigas de La 8 de Valladolid Estamos aquí, hemos tocado en Pingüinos y ha sido fabuloso Hermoso, mucho rock, mucha onda Fue espectacular A pesar del frío lo hemos pasado increíble Viva Pingüinos Viva La 8 Hola chicos, ¿qué tal? Somos las chicas bailarinas y un saludo para vosotros Beso No, 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 no Seguiremos ¡Gracias! Y ya estamos en el domingo por la mañana. Llevaban desde el verano, ¿verdad?, preparando pingüinos, pero ¿ha defraudado? Nunca. ¿Nada, no? ¿Lo habéis pasado bien? ¡Sí! Muy bien. Ahora lo único que nos queda es ver esa entrega de pingüinos de oro y también, ¿quién se llevará la moto? Todos los años hay una moto que se sortea y veremos quién se la lleva. Vamos también a conocer exactamente cuáles son las conclusiones, el balance de lo que ha sido esta 36ª edición de pingüinos. Bueno, llegamos al domingo. Nos queda ya muy poquito recorrido para finalizar este Pingüinos 2019. Esta edición es histórica por cómo se ha desarrollado y por el número de inscritos que hemos alcanzado a tener. 30.470. Número récord histórico de pingüinos. Nos queda muy poquito para finalizar. Entregaremos los pingüinos de oro y a empezar a pensar ya en la siguiente edición. Que si esta ha sido buena, el objetivo es todavía mejorarla. Tenemos que llegar a rozar la excelencia y digo rozar porque tiene que quedar siempre un poquito de margen para seguir mejorando año tras año. Dar la enhorabuena a Turismoto, a los organizadores de este evento por el éxito tan enorme que ha supuesto esta 36ª edición. Que como todos acabáis de escuchar, es una edición récord en número de asistentes en la historia de pingüinos. Y para mí es importante hacer balance porque es mi cuarto año como alcalde, termino el mandato. Y hace cuatro años, por estas fechas, por estas mismas fechas, en este y en otros parajes de Valladolid, solo hubo silencio. No hubo motos, no hubo balance, no hubo pingüinos. En su lugar lo que sí hubo fue una rueda de prensa, que todos recordarán, en la que quien ocupaba entonces mi lugar y quien ocupaba el lugar que hoy ocupan Emilio y José Manuel, culpabilizaron, responsabilizaron a terceros, como por otro lado tenían por costumbre, de que pingüinos no se hubiera celebrado. Aquel fue un año duro, muy duro, ¿no? Fue un año duro porque en el año 2015 trabajamos para que esta sede estuviera disponible y pudiera celebrarse pingüinos. Y yo solamente he visto llorar a un concejal de mi gobierno en estos cuatro años de mandato. Y fue a mi compañera Ana Redondo cuando el anterior responsable de Turismoto le dijo que ese año 2016 tampoco habría pingüinos. En el mes de octubre del año 2015, cuando ya prácticamente no teníamos margen de maniobra para reaccionar. A pesar de todo, con mucho esfuerzo del Ayuntamiento y con mucha ayuda de Emilio y de José Manuel, pusimos en pie un sucedáneo de pingüinos que se llamó La Fiesta de la Moto, que tuvo lugar en el año 2016, con la ayuda también de muchos moteros, que obviamente no se acercó a lo que hemos vivido hoy, pero bueno, lo intentamos y a pesar del clima creo que cumplimos. Mantuvimos viva la llama y poco después Emilio, José Manuel y todo el equipo de Turismoto, que retomaron el control, pusieron en marcha de nuevo pingüinos y hoy estamos aquí ante una edición récord. Yo creo que es importante que estas cosas se recuerden, porque a veces la gente piensa que las cosas pasan por casualidad, que las cosas pasan por azar y esto no ha pasado por azar ni por casualidad, ha pasado porque se ha trabajado, porque se han tomado decisiones y hoy podemos congratularnos de lo que está pasando gracias precisamente a eso. Bueno, la edición de este año de pingüinos ha sido todo un éxito, no solamente por el número de inscritos, 30.470, nada más y nada menos, récord absoluto, sino por la tranquilidad, la normalidad, el compañerismo, la buena marcha y el buen rollo que se han vivido aquí en Pingüinos. Ha sido una edición espléndida, ha acompañado todo, absolutamente todo, ha acompañado la gente, por supuesto, viniendo de todas partes, de Europa, de prácticamente toda España, ha acompañado también el tiempo, porque eso es muy importante, no ha llovido, en otras ediciones ha habido mucho peor climatología y también ha acompañado una organización fantástica, la organización de Turismoto, que son unos auténticos artistas. Han hecho posible lo que parecía hace cuatro años inviable, que era que esta concentración volviera y volviera con toda su fuerza, aquí en la Ípica, en un lugar espléndido, en un lugar que nos permite ir creciendo, ir mejorando y cada año tener unas instalaciones mejor preparadas para esta gran concentración, la primera concentración de motos del año. Yo creo que Valladolid se ha volcado, la ciudadanía se ha volcado acompañando a los Pingüinos durante todo este fin de semana y agradecer a los ciudadanos también que hayan hecho Pingüinos suya, porque esto realmente es un triunfo de toda la ciudad. Señoras y señores, calentamos las manos para recibir, con un fuerte aplauso, a Ana Carrasco, nuestra compañía, campeona del mundo, superesportes directos, entre la premia de nuestro compañero Diego. Las gracias de que vengan cada año, de que cada vez sean más y espero que, como han dicho ellos, de cara a los próximos años siga creciendo y lleguemos a los 40.000. Seguimos, este año tenemos, la verdad es que tenemos un rabillete de flores, de campeones y entre ellos tenemos a Jorge Martín, el asesor del mundo de la motores. Mis padres siempre han sido muy moteros y ya desde pequeño siempre me han dicho que Pingüinos era una quedada increíble y bueno, este año me han convencido para venir y bueno, estoy disfrutando mucho. Ayer vi, estuve toda la tarde disfrutando, vi la falla, no sé, estuvo muy guay. Y bueno, contento de ser Pingüino de Oro, creo que no se lo dan a todo el mundo y ha sido algo increíble y muy contento de formar parte de Pingüino este año. Y ahora continuamos, Michael Medero. Bueno, cinco veces campeón del mundo consecutivo. Es increíble este piloto, el próximo año vamos a ver si le traemos para que nos traiga aquí los manflips, cronflips y si no, un taiki, que también están bien los cócteles. ¡Michael Medero! Bueno, primero agradecer a la organización y a toda la gente que me ha otorgado este Pingüino de Oro. Para mí es un placer y súper contento de este premio ya que conozco esta concentración desde que era pequeño, siempre lo he visto en las noticias o en otros medios de comunicación y es la primera vez que subo aquí arriba, la verdad es que me ha encantado. Anoche se me pusieron los gallos de punta cuando vi todas las antorchas por todo Valladolid y es una gran concentración y creo que va a seguir creciendo y seguro que dentro de unos años cuando diga que tengo un Pingüino de Oro pues cada año va a ser más reconocido. Y nada, ayer cuando llegué aquí a toda la concentración me recordó mucho a mis comienzos en el motocross cuando íbamos a las carreras y pasábamos en los postes, estábamos de la misma manera que está aquí todo el mundo y creo que esa es la esencia también de esta concentración, los días que se tira aquí la gente, lo bien que se lo pasa. Y nada, seguro que como dicen en la cuarenta edición, pues seguro que va a haber cuarenta mil inscritos o quizás más. Tenemos también un Pingüino de Oro a una institución. Como no podía ser de otra manera, este año el premio del Pingüino de Oro a la institución ha recaído en el circuito de Jerez, Ángel Nieto. Para ello está su director, Santiago Balmán. Santiago Balmán es teniente alcalde del Ayuntamiento de Jerez y es el vicepresidente del circuito de Jerez, Ángel Nieto. Yo además como teniente alcalde de Jerez, me gustaría aprovechar esta comparecencia para lanzarle un guante en público al alcalde porque nosotros estamos preparando desde Jerez una gran concentración también y queremos que sea una concentración hermana con Pingüino porque para nosotros Pingüino es la mejor concentración de Europa y evidentemente en Jerez, con la categoría que tenemos, un circuito internacionalmente conocido queremos ser también una referencia en esa concentración y hacer posible hermanos tanto de la ciudad de Valladolid como de Turismoto para que nos podamos hermanar con nuestro consejo local y podamos ayudar a crecer aún más y fomentar la afición que tenemos todos por el motociclismo. Estoy muy orgullosa de haber recibido este premio por ser la más veterana de venir a Pingüinos. Estamos notando las mujeres y que cada vez estamos más en la vida de la moto. Y gracias por estos pequeños detalles que hacéis vosotros, creo que se apuntarán muchas más. Nos despedimos ya de esta 36ª edición de Pingüinos con 30.470 inscritos, récord absoluto. Aquí tenemos a toda la granidad de Dios, enhorabuena y hasta el año que viene. ¡Chao! ¡Gracias!